La siguiente pregunta también del señor Sarabia. Se interesa por las medidas para prevenir el incendio por la maleza en distintas parcelas de la ciudad. Señor Sarabia. Es extraordinario esto, de verdad. Es maravilloso. Es decir, pregunto por un plazo y me hablan del plazo del plan del 93. Y luego, además, ¿por qué no informar de todo? ¿Cuándo se entregó el avance? ¿Se acuerda? ¿Cuándo se aprobaron los criterios? Señor Sarabia, estamos en la pregunta siguiente. No, claro, claro, que no me ha contestado antes. No. Y le recuerdo que se aprobó el avance por 26 votos a favor y tres abstenciones. Y entre los 26 votos a favor estaba el del señor alcalde. Lo digo, o sea, y en un plazo cortísimo. Bien, y por pleno. Bien, doy por conocida la pregunta. No, no, de esta pregunta renuncia, entonces, la de la maleza. Dicho que doy por conocida. Ah, perdón, no la había oído. Señor Enriquez. Sí, los servicios municipales están coordinados para atender las prioridades de las propiedades municipales, desbrozar las propiedades municipales y ayudaremos a cumplir con las obligaciones a los particulares sobre sus propiedades particulares y privadas. Muchas gracias. Señor Sarabia. Bien, efectivamente, hay muchas zonas en la ciudad. Sé que se suele establecer un plan para atender, para limpiar de maleza las propiedades municipales. No sé si todas, porque habla, o en otros años ha dicho a la prensa que eran 50 hectáreas y, desde luego, yo creo que se quedan cortos. Pero el problema no solo son las propiedades públicas, sino también son las propiedades privadas. Y hay maleza en todos los barrios, sobre todo en los barrios más exteriores o más nuevos, pero de unas características peligrosísimas. No medio metro, sino un metro. En las villas, en los santos Pilarica, al norte, al sur, al este y al oeste. Y yo creo que debe hacerse algo para garantizar, para paliar el peligro de incendio que puede haber. A ver, ¿todos los veranos hay incendios en la maleza? Todos los veranos nos encontramos. Y, además, hay algunos sitios en los que aparecen reiterados. Por ejemplo, en el plan parcial de la Florida, en el sector de la Florida, allí en Juana Jugán. Allí aparecen muchísimas veces incendios. Aparecen incendios en muchas zonas de la ciudad que deben minimizarse el riesgo de incendio con el cuidado y el control y la limpieza de la maleza, también en las propiedades privadas. De manera que eso es lo que planteamos. Y hay ciudades, por ejemplo, Vitoria, que lo tienen sistematizado, no solo para las parcelas públicas, sino también para las privadas. Gracias, señor Sarabía. Señor Enriquez. Sí, pues compartimos con usted esa preocupación. Y, además, es nuestra obligación arbitrar los medios. Aquí está pautado con los medios que se tienen. Y son diversos servicios los que actúan. Como le decía, tanto el servicio de prevención y extinción de incendios, el servicio de conservación de infraestructuras, lógicamente, pues cunetas de viales. Incluso intimando a los particulares a cumplir con su obligación, como se hace desde el servicio de disciplina urbanística, e incluso desde el servicio de salud pública, cuando hay un problema de insalubridad. De hecho, en el año 2012 hubo 80 expedientes que se abrieron para obligar a los particulares a cumplir con sus obligaciones. Y hay que decir que, además, cumplieron todos. Por lo tanto, hay que hacer ese llamamiento a la población. Yo creo que es oportuna la pregunta. Y luego, desde el servicio de parques y jardines, no del de limpieza, como aparece en la parte expositiva, todos los años hay un calendario de actuaciones. Se emplean durante cinco meses, entre doce personas durante tres meses, ocho personas durante dos meses, y con medios mecánicos, con seis desbrozadoras mecánicas y otras también de hilo. Incluso en el mandato anterior introducimos una novedad, que es anclar a un tractor cadenas de arrastre y martillos de arrastre para grandes zonas, grandes espacios que no podían ser accesibles por este otro tipo de maquinaria. Es decir, con los medios que se cuenta se trata de atender. Es verdad que la tarea es mucha. Es verdad que a veces los propietarios desconocen o olvidan o no mantienen sus propiedades. Y luego, otro problema que usted alude en la parte expositiva de las zonas privadas de uso público, dice que altruistamente hay quien lo cuida. No, no, altruistamente no, responsablemente. Es que es su obligación. Y, de hecho, en el barrio que usted cita, en Arturiríes, desde muchos años ya atrás, venimos colaborando con los propietarios recogiendo la maleza que desbrozan, que estrictamente no debería hacerlo el ayuntamiento, porque tiene unos costes de traslado y de vertido de ese material. Y, sin embargo, lo estamos haciendo y premiando esa responsabilidad de las personas que lo atienden, como deben ser esas zonas privadas de uso público, que, por cierto, no fueron clasificadas en el Plan General de Ordenación Urbana por gobiernos populares. Eso también es conveniente que se conozca. Por lo tanto, sí que hay criterios, sí que hay medios, pero, lógicamente, es mucha la tarea, como bien dice, y apelamos desde el Gobierno a que nos ayuden. Muchas veces, a través del 010 y de otros mecanismos de sugerencia y de atención, lo venimos recibiendo y se suele atender siempre con normalidad, a expensas de que siempre puede haber alguien, lógicamente, que provoque los incendios. Yo he presenciado, en algún caso, incluso en la zona de la Ribera, el puente colgante, como chavales jugando, prendían las pelusas del arbolado y tenían que ir los bomberos a apagarlo. Por lo tanto, es oportuna la pregunta, pero, ya digo, llamada a la responsabilidad de la colaboración y el Ayuntamiento está preparado, como todos los años, para atender esta incidencia. Muchas gracias, señor Enríquez.